Saludos, saludos, palpón, papaco pro, palpón pa' Edgar, cierra 0-11-52, échale agua al bullying Deja libre mi camino, sigues por tu sendero Mi destino es la pureza, tu ambición es el dinero, es de otro cariño, que yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte, con los amores de un rinco Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, que no era de tu tipo Seguimos echando el agua al bullying, saludos para la familia Campo, gracias por la atención, viejo Tienes la que te perdone, tienes con tu imprudencia No se me olvida tu hombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, yo soy rico, pero yo soy de vergüenza Para que te pones triste, si es inútil que me llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito, que perfume a mis amores Deja libre mi camino, sigues por tu sendero Mi destino es la pureza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Y quedamos echándole agua al bullying, la cierra 0-11-52